En el marco del 22º Encuentro Internacional de Hacedores de Palabras 2013, la maestra Elsie Méndez Bailet imparte el curso La Técnica del Guión Cinematográfico a interesados en el guión como estudiantes, periodistas, entre otros. Guión que a decir de la ponente, parte de historias fáciles de producir, ya que la idea es que cada texto se vea reflejado en una producción cinematográfica. Cuando quiere escribir algo suyo, algo personal, lo que le recomiendo es que se vuelva su productor para que él tenga el poder de llevar a cabo como él quiere su texto, su guión. Méndez Bailet señaló que el auge del cine mexicano comienza a cobrar fuerza, sin embargo, el cine norteamericano consume muchas posibilidades de crecer en México, ya que a la actualidad tiene acaparado el mercado, cuenta con una estrategia de publicidad que rebasa fronteras, sin embargo, las últimas producciones mexicanas han logrado posicionarse en el gusto de la gente porque en muchas ocasiones parten de temas genéricos y del hacer sentir a la gente en una realidad alterna. No se sabe que no es difícil atinarle a tener ese éxito comercial, sin embargo, la tendencia del cine mexicano es hacerlo minimalista, debido a los costos tan altos de una película, esa es la tendencia del cine mexicano. Bueno, hace muchos años, en los años 80, había una propuesta del cine brasileño del cine pobre para competir con el cine estadounidense, ¿no? Siempre ha sido el coco de todo el mundo. Pero nosotros hemos descubierto cómo con planos largos, con planos fijos, podemos contar una historia mucho más poderosa. Tiene que estar en el guión para que funcione. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.